Yo soy el canuero que rema y rema, que rema y rema Yo soy el canuero que rema y rema, que rema y rema Buscando la matita, que es mi oreja La busco para darle, cositas buenas Yo salgo del río sin un río, y sigo por el San Jorge Mirando de playa en playa, todas las huellas que dejan que Mirando de playa en playa, todas las huellas que dejan que Me deslizo por el cauca, y bajo hasta el mandalena Llego a bocas de ceniza, y no encuentro a mi morena Llego a bocas de ceniza, y no encuentro a mi morena Playera, playera, mi playerita Porque es que te vas, mi playerita ¿Con quién tú te vas, mi playerita? ¿A dónde te vas, mi playerita? Este pobre canoero te va a matar 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 Yo soy el canoero que rema y rema, que rema y rema Buscando la más linda, que es mi morena La busco para darle, cositas huecas Me despiso por el cauca, y bajo hasta el mandalena Llego a bocas de ceniza, y no encuentro a mi morena Llego a bocas de ceniza, y no encuentro a mi morena Yo diviso en alta mar La esquina que deja el marco Seguro que se me lleva la mujercita que quiero tanto Seguro que se me lleva la mujercita que quiero tanto Tallera, playera, playera, mi playerita ¿A dónde te vas, mi playerita? ¿Y vas a buena aventura, mi playerita? ¿Te vas a Panamá, mi playerita? Este pobre canoero te va a matar 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 A ver, tres aplausos Muy bien, la presentación de los diez segundos